En este vídeo nos vamos de viaje con la camper y cinco amigos a descubrir uno de los mejores sitios para viajar del norte de España. Con los dos columpios más famosos de Instagram, una ruta hasta un pico muy conocido y algún otro lugar que no creerás que está en España. Ponte cómodo que empezamos. Ya habéis visto la intro, estamos por aquí que vamos a empezar la ferrata con los chicos a ver qué tal. Y nada, este va a ser un blog un poco distinto, no quiero hacer guión ni nada, sino que voy a ir poniendo los vídeos según los vaya haciendo, así que... Grabaré con mi voz, con los errores que sean, pero bueno, un poco distinto, a ver qué os parece. Vamos para allá. Se acabó el camino, de allí nos metemos para aquí al bosque y hasta la ferrata. Y aquí es a donde vamos, una cima, que era una pequeña cueva, que se le ha caído el techo y donde vamos ahora, ha ido pasando los años y ahora está pues así. Y entonces vamos a hacer el rappel más o menos desde allí y ya vais a ver todo, así que vamos. En alguna escena apareceré yo, el narrador, sobre todo para advertirte con esta vía cerrada, ya que solo se puede acceder mediante un rappel volado de 40 metros. Esto es como si bajase con una cuerda desde un décimo tercer piso sin apoyar los pies en la pared, así que sí o sí, ve con alguien que controle. ¡Gracias! 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 Ya veis por aquí abajo, con la cuerda esta para que no se pise por fuera, estas plantas son como eléctricas, sí, está lleno de lechos, está toda humedad, todo lleno de barro. Ahí de donde cae, qué pasada de sitio, es que esto, es como un cenote sin agua tal, bueno, qué guapo. Luego, Lu, ¿has visto el puente que vamos a cruzar? Ahora si os fijáis, el resto de ferrata va por allí, por allí, por allí, allí, allí está Maxim, ahí está metido. El puente que cruza de lado a lado y salir hacia arriba. Ya has visto qué pasada de sitio, solo queda subir por las grapas para salir. Esta ferrata tiene un nivel de dificultad de 4 sobre 7, ¿te atreverías a hacer el rappel tú? Ya terminando por aquí arriba, mirad el puente, cómo está todo, hemos empezado desde allí arriba. Ahí al frente están las grapas, todo el rappel hacia abajo. Ya veis qué pasada, ¿eh? Está la ferrata, vamos a cargar la furgo de cosas y nos vamos para el camping. Ya vamos a marchar, está por aquí cargado lo de todos, fijaos, aquí todas las mochilas, toda la comida, la batería ahí con la nevera porque la toma de mechero, no sé, me está dando fallo. Todo por aquí, hasta por aquí todo lleno, así que nada, nos marchamos. Parada técnica, van a comprar corbatas de unquera y palmeras. O sea, mirad qué tamaño tiene esto, o sea, mirad mi mano y esto. Ya acabamos de llegar al camping, vamos a instalarnos y todo, ya casi se está poniendo el sol. Ya habéis visto que atardecer más guapo. Esto está de ocupación, bueno, a medias, vamos a montar todo y listo. Pues primer día estrenando la cocina, ya veis qué guapo, así con la pata esa se aguanta bien. Voy a cocinar un poco, los chicos por aquí montando todo y ya veis qué guapo, a ver qué tal se comporta. Chicos, ¿qué os parece el sistema? Ya está por aquí el fuego. Max hay que, bueno, puede poner el plato en la encimera encima de la nevera. Y nada, por aquí esto, aquí sujeto. La verdad que la pata está aguantando bien. Y por aquí, los dos fuegos. Acabamos de llegar a Vidosa a hacer las otras ferratas que hay por aquí, que hay desde una K2 a una K7. Este es la Nacional, que va desde Cangas de Onís a Riaño, por el puerto del Pontón, todo lleno de motos y todo. Está guapísimo, así que por lo menos una vez en la vida tenéis que venir a probarlo. La carretera muy guapa, con el río todo por allí. Ya lo habéis visto, todas las motos y todo, con la furgo súper bien. Sabéis que está hasta arriba. Así que nada, ferrata y vamos. Te explico dónde estamos. Este es un hotel-restaurante que ha acogido la montaña que tiene al lado. Y ha montado una serie de ferratas de todos los niveles. Desde una K2 hasta una K7. Nosotros hicimos hasta la K5. Aunque casi todas las ferratas son gratuitas, esta cuesta 8€ la entrada. Al haber llovido tan poco, la cascada que cruza las ferratas estaba casi sin agua. Pero este lugar, con la cascada a tope, debe ser increíble. Nosotros por aquí en la K5, con el puente que habéis visto. Y a ver si les veis por allí, a Maxim y a Luh, en la K3. Entonces al final, y vamos a ir con el dron allí. La mayoría de las personas no vienen a hacer las ferratas. Sino a bajar por una, cuatro o hasta siete tirolinas que tienen montadas de lado a lado de la montaña. Por 10€ cada tirolina. ¿Qué te parece el precio? A nosotros demasiado. Así que después de subir por la ferrata, bajamos caminando. Hasta aquí las ferratas. De la que volvimos a la furgo, me encontré de casualidad con un amigo. Y mirad lo que había venido a hacer. Ya nos vamos a marchar los chicos por aquí comiendo. Y mirad quién come. Hola. Toma, espera. Toma. Toma. Ven. Toma. Ahí, ahí, sube. Ahí. Estamos por aquí subiendo el puerto del Pontón. A ver, no es muy inclinado, pero tiene unas curvas de la leche. Y he visto este mirador por aquí. Y vamos para allá a ver qué vistas tiene. Hemos llegado al columpio del Ario. A ver si lo veis ahí arriba. Tenemos que subir. Es un caminito de media hora rodeando por allí y por atrás. Pero estamos peleando contra el tiempo porque, si os fijáis, mirad, cuatro dedos. Cuando estiras el brazo y pones los dedos, si quedan ahí cuatro dedos, es que justo queda una hora de sol para que se esconda el sol por allí. Si hubiese cuatro dedos más dos, serían seis, sería una hora y media. Entonces, así sabemos que nos va a pillar casi la oscuridad. Así que tenemos que subir ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que me encanta de Titar es que te sientes como un dios controlando el tiempo y las estaciones. Ya habéis visto el columpio del Ario. ¿Qué os ha parecido? Todavía nos queda un ratín de sol. Vamos a intentar ir al banco más grande de España, que es el banco de Burón. Pero es que estaba petado de gente. Así que si no, para el camping. Que solo quedan dos huecos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los huecos? ¿Cómo se llaman los huecos de las parcelas? Ah, eso. Solo dos parcelas y listo. Pues ya habéis visto que atardecer en el banco más grande de España. Y ahora que ya casi no hay gente, antes estaba esto petado. Los chicos por aquí, solo quedan dos parcelas. Vamos a ver si las podemos conseguir con tiendas. La furgo se queda afuera. Así que ahora veremos. Última actualización. Solo quedaban dos parcelas para dos tiendas. Que al final va a ser esto. ¡Y gol! La furgo al final nos han dejado. Dejarla aquí, un poco de mala muerte. Ahí, con los calzos. Y mirad qué vistas. Esto ya veréis mañana. Antes de seguir con las aventuras, te quiero enseñar con lo que me doy energía en la camper. Ya veis por aquí la Bluetti EB55 con 537 vatios hora, que es la capacidad. Esta se equipara con una de 100 amperios más o menos. Inversor con dos salidas de 700 vatios. Que esto, si os fijáis, está todo apagado. Y para encenderlo, ahí se enciende todo. Vemos la capacidad. Los vatios de entrada. Vatios por aquí que se consumen. Entonces esto puede llegar hasta 700. Sale por aquí dos salidas. Después tenemos la toma de mechero. Con dos salidas de 12 voltios. Esto hasta 10 amperios. La verdad que puede tirar mucho con la calefacción estacionaria y todo. Por aquí. Si le encendemos y todo. Ahí se pone en verde. Ya tendríamos los USB disponibles. Esto, si os fijáis, 5 voltios 3 amperios son de carga rápida. Estos son un poco normales. Y este de aquí, USB-C, hasta 100 vatios. Te permite cargar en el portátil o móviles que son más potentes y todo. Y por aquí. Por aquí se carga. Ya ves que tiene controlador MPPT de hasta 8 amperios. Y este del panel solar, este de la corriente y todo. Por aquí puede cargar 200 vatios cada uno. Pero combinados puede cargar hasta 400 vatios. La realidad de la vida camper. Ya veis. Ahí las baterías del dron. Todos los móviles. Y en la toma de mechero la tira aquí LED. Es que alumbra una barbaridad para ver y todo. Y estamos haciendo la cocina, la comida. ¿Qué comemos? Lasaña. Lasaña. Esos son como en, no sé, pasta rellena. Poco se habla de lo útil que es esta encimerita, eh. Mirad aquí la pasta. La verdad que la cocina no lo puedo decir yo, eh. Pero ojo cómo ha quedado. La estufan a tanto, pero esta sí. Son las 8 de la mañana, hace 0 grados como habéis visto. Y ya hay gente en el columpio. Vaya cena. Así que nada. Hoy tenemos ruta al pico Guilbo. Que es uno de esos por allí. Yo no sé si va a ser arriba del todo. Así que nada, a desayunar y tirar pronto. Mirad, eh. Mirad la gente. Y ahí están. Yendo al columpio. A las 8 de la mañana con 0 grados. Joder. Pues sí. Definitivamente nuestra ruta de hoy es a ese pico. Al pico Guilbo, ahí arriba. Empieza la ruta del pico Guilbo. Mucha gente por aquí. Ya veis el camino. Que es bastante bueno al principio. Porque igual algunos se quedan donde la cueva de la vieja del monte. Y ya está. Nosotros vamos a subir más o menos para allí arriba. Y listo. Un día increíble. Nos va a pillar a la una arriba del todo. A ver el calor que hace. El camino sigue por aquí. Y a la izquierda. La cueva de la vieja del monte. Para acá. Como restos de la casa. Y nada, no va mucho más. Va unos 10 metros para allá. ¿Lo veis aquí? Y nada, ya hay más o menos. Se acaba el fondo. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. Habéis visto por el dron las vistas. Y mirad aquí la cantidad de gente que hay. Que ya baja y sube. Y eso. A ver si veis allí la cantidad de gente que hay. O sea, esto parece una autopista. Así que pico listo. Nosotros todavía no lo hemos visto. Y nos vamos. Al final hemos tardado unas 2 horas y 5 de subida. Tirando un poco fuerte. O sea, que entre 2 horas y 2 horas y media. Lo tenéis. Ahora de bajada. Vamos por aquí por un ayedo. Y ahí es todo completamente seco. Y nada, muy muy chula la ruta. Pero muchísima gente. La bajada peor que la subida. Resbalan todas las piedras y todo. Vamos con las manos y así. Así que bueno. Hay que venir bien preparado y todo. No es un paseo. Y nada, vamos por aquí con los chicos. Y listo, para el camping. Ya de vuelta al camping. Y ya veis que es que donde hemos estado ha sido ahí arriba. O sea, flipáis. Es que es como una subida increíble. No es tanto de desnivel. Unos 500 positivos. En unos 10, 11 kilómetros. Pero es que está altísimo. Mirad qué diferencia de temperatura desde por la mañana. 32 grados fuera. 22 en la furgo. Y cómo tenemos todo esto. Vamos. O sea, la cama es ahora el almacén. Vaya tela. Ahora por la tarde de Trankings. Aquí sin hacer mucho y demás. Vamos a ver cómo podemos poner ahí la... No sé. ¿Qué? ¿Me vas a poner el caso? Sí, vamos a ver cómo ponemos la peli ahí o lo que sea con una pantalla. Allá veremos a ver qué hacemos con el proyector y listo. Toca el momento de poner la peli. He sacado la pantalla que tengo ahí porque vamos a intentar sujetarlo a esta pared a ver con algún sistema. Como de poner cosas de estos de escalada. Utilizando tascones. Y para sujetarlo ahí y poner la pantalla con el proyector. Y ya todo recogido por aquí. Nuevo día. Ya nos estamos preparando para marchar. Ahora sí vamos al columpio. Pero fijaos. La de gente que hay. Así que bueno, a ver cuánto esperamos. Lo vemos con el dron. Y listo. Buah, pero con la de gente que hay, ¿cómo vamos a subir al columpio? Ya se va terminando el viaje. Y solo me queda agradecer a los amigos por estos increíbles días. Es una pena que este tipo de vídeos no tenga tanto tirón como los de la camperización. Porque me encanta editarlos y la música épica le da un toque genial en mi opinión. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y nos vemos en otro vídeo de Moreda en Acción. Chao.